Volvemos a hablar del 8M y las diferentes actividades que se llevaron adelante en las comunidades. En este caso en Luis Palacios se llevó a cabo una mateada, un espacio de reflexión, de charla, de difusión de herramientas y elementos con los que cuentan las mujeres. Hablamos con Mariana Bravo, ella es tesorera comunal y estaba a cargo del área precisamente encargada de organizar toda esta actividad. Hoy es un día donde se conmemora la lucha de las mujeres, fue un hito en la historia y a partir de ahí fue todo lucha. Lucha por los derechos, contra las desigualdades, a favor de la igualdad, la lucha en contra de los femicidios, en contra de la violencia de género. Bueno, entonces estamos este año conmemorando aquella fecha y bueno, diciendo estamos acá, se logró esto, pero falta. Es un camino siempre que le va a faltar. Bueno, comenzamos con un disparador. Nos pareció importante con el equipo de género de la localidad y las colaboradoras. Pensar primero un disparador, cuál es un objetivo que teníamos hoy y bueno, surgió esto del tema del acoso. A ver, a qué edad una mujer se sintió acosada por primera vez y bueno, hubo mujeres que se animaron a escribir la edad y en base a eso charlamos y luego, bueno, una cuestión que nos parece importante resaltar y es brindar la información acerca de, bueno, a ver, tengo una situación de violencia, de acoso, de abuso, lo que sea. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué herramientas tengo? ¿De qué me valgo para poder ir y denunciarlo? Entonces hoy eso se va a encargar la abogada del equipo de género justamente de brindar toda esa información. y surgen, entre medios surgen ideas de las participantes, de esto de crear una red de mujeres donde solamente nos sentamos, nos reunimos y a charlar. No de un problema específico, sino de hablar de la cuestión, de la problemática, de brindarnos apoyo. Nos parece importantísimo que se dé esto en la localidad, de poder reunir y convocar a las mujeres y que surjan de ellas las ideas de decir, bueno, che, vamos por acá, podríamos hacer esto. Entonces nosotros eso lo tomamos y significa en la localidad, significa mucho. Los hombres no los vemos participando, pero deberían hacerlo de alguna manera, ¿no? Para cambiar un poco las actitudes que tienen naturales o culturales inculcadas. Tal cual, la invitación cuando se hizo la convocatoria fue abierta a todo el público. De hecho se invitaron a instituciones referentes en la localidad para que pudieran participar. También diciendo, bueno, acá está esta institución que trabaja y si pasa algo también va a ayudar o te va a brindar, no sé, acompañamiento. Y el hombre es necesario en estas actividades porque justamente hay que deconstruir, hay que derribar viejos conceptos, viejos paradigmas. Entonces es importante que los hombres participen de estas actividades como una forma de acompañamiento, de decir, bueno, yo sé que estas cosas están mal y hoy decimos presente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!